Puente salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llenaré de gracia llamada entre todas, a ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierra, muerta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa, te llaman a ti la elegida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías, el pueblo de Dios. Al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes, tu rostro en contra. Aquí te encontré en un estado, entregando la vida a Jesús salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. De ti te encontré en mi camino, en la misma veredad que yo. Tenía tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, viviendo en tu paz. María, he querido sentirte entre todas, a ser la Madre de Dios. Desde el Madre de Dios, eres mi tierna Madre y Madre de la humanidad. Te querimos que ruegue por todos nosotros, seridos por tantos pecados. Más a ti, en la misma veredad que nos ayudamos. ¡Feliz en el fruto que nos ayudamos! Hoy, en el día, he mudado tu imagen serena, de ti va en tu manto de luz. En fin te encontré dolorosa Llorando de pena a los que te oí a ti Me gustaría querido sentirte entre tantos Y dar lo que cuentan de ti En fin te encontré en mi camino En el mismo oír en la que soy Venía tu cuerpo cansado Ni en los brazos me encuentro en paz María, mujer, querría la Navidad sin ti Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien, muchas gracias a todos los que se están conectando en esta tardecita de oración A nuestra mamá del cielo Conmemorando acá su mes, el mes del rosario Donde ella nos invita a que no nos olvidemos y podamos rezar con esta arma tan fuerte que tenemos Y que tenemos para poder eliminar al maligno de nuestras vidas Alejarlo y siempre estar presente nuestra mamá con nosotros Los invito a cada uno de ustedes a que agarremos un rosario, una imagen de nuestra mamá Prendamos una velita, pensemos en ella Y que por sobre todo tratemos de este momentito Dedicárselo solamente a ella Cerrar los ojos fuerte, imaginar todo lo que deseamos pedirle Lo que deseamos agradecerle por sobre todas las cosas Y pensar solo en ella Para que este corazón esté plenamente entregado Entregado con toda su fuerza hacia mamá del cielo Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Pensamos en todos los pecados En las faltas que cometimos en esta semana Las personas que fallamos Aquellos actos que no nos sentimos orgullosos De los cuales por ahí cargamos como una mochila encima nuestra Y decimos, los queremos liberar Este es el momento Bésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido Bésame por el cielo que perdí y el infierno que merecí Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos Antes querría haber muerto que haberte ofendido Propongo firmemente no pecar más Y evitar las ocasiones próximas de pecado Amén Ahora vamos a llamar al Espíritu Santo para que se haga presente en esta tarde de oración Y para que podamos entregarle este corazón completo a María Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezca solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense y diga y haga que todo sea para la gloria de Dios Amén Y ahora vamos a reafirmar nuestra fe en Dios diciendo Creo en Dios Creo en Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Ahora los invito a que cada uno siga poniendo todas las intenciones que les apetece, que tengan guardado dentro de ustedes Pongan todo lo que quieran hoy ofrecer a mamá María en este rosario En la medida que vaya, en lo que yo pueda voy a ir leyendo cada una de sus intenciones Los invito a ustedes también que pongamos acá todas las intenciones y leer las intenciones de nuestros hermanos Para que este rezo sea cada vez más fuerte y nuestras oraciones lleguen hasta el cielo En el primer misterio vamos a contemplar la resurrección del Hijo de Dios No nos olvidemos que esta resurrección también es para cada uno de nosotros Es resucitar cada día y todos los días es una nueva oportunidad de renacer A vos que estás triste, a vos que perdiste a alguien A vos que estás en tu casa, que no encontrás el camino, que estás atravesando un duelo, una pérdida Ya sea una separación, una separación también física, una persona que se fue Ese duelo tan importante te invito a que hoy te haga renacer, que te haga ser una nueva persona Que entregues todo lo que te duele a nuestro Padre, que le entregamos también a María Y que ellos sepan darnos el consuelo y la fuerza para seguir adelante Y que podamos siempre encontrar este camino Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal Amén Vamos a pedir en la primera cuentita por las familias Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Para todas las personas que están atravesando este cambio climático Para que encuentren refugio Y los vientos cambian y no nos lleguen tan pronto Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por las personas que partieron Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Para que se acabe la guerra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Recemos por nuestros hermanos de Florida Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por nuestras angustias, nuestros pecadores, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por las intenciones que llevan guardado en sus corazones Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia Amén Amén Vamos al segundo misterio y vamos a contemplar la ascensión del Señor al cielo. Acá te invito a una intención particular y que tienen muchas personas de encontrar un trabajo estable. A aquellas personas que no tienen trabajo, para aquellas personas que esperan un sueldo digno, aquellas personas que necesitan que mejoren su economía, vamos a tenerlo en cuenta. En este misterio le vamos a regalar a cada uno de los que están sufriendo en este momento por esta situación. Los invito a cada uno de ustedes que recemos alto y con mucha fuerza para que esto llegue al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de las siglas. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. 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 Dejando todo atrás Quiero volver a empezar Restáurame Renuévame Dejando todo atrás Quiero volver a empezar Pasamos al tercer misterio La venida del Espíritu Santo Vamos a pedir al Espíritu Santo Que nos dé un corazón siempre fuerte Que nos dé la fortaleza Para poder seguir Hola, ¿cómo estamos, Alejandro? Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Me alegro mucho ¿Te animo a que hagamos este tercer misterio? Sí, sí Perfecto Me encanta Quieres dar tus intenciones Contar un poco primero de dónde sos Bueno, yo soy de Córdoba Bueno, nosotros tenemos un grupo Que es un grupo de Rosario de Hombres Todos los lunes a las 8 Que regresamos nuestra capillita Aquí en el barrio Y bueno Hemos estado pidiendo por lluvia Que se nos han quemado todas las sierras Y bueno, hemos sido escuchados Bendecidos por la lluvia Así que estamos contentos Hace el lunes Sí Llegó a Tucumán también la lluvia, ¿no? Así que estamos acá también Pasados de lluvia En Tucumán tenemos mucha, mucha agua Así que gracias a Dios Que la verdad que Los calorcitos estaban bastante fuertes Así que llegó Así que las oraciones fueron escuchadas Fueron escuchadas Así es Muy bien ¿Qué son tus intenciones? Bueno, mis intenciones Serían un agradecimiento Agradeciendo un día más de vida Porque Y poder participar de este rosario Y todos los integrantes Que estamos participando Rezando por ello Que nos dé salud Bien Muy bien Perfecto Bueno, yo te pongo en oración Cada una de las intenciones Que siguen escribiendo Para que la tengamos en cuenta Así que aprovecho De que vamos a orzar juntos Para ir leyéndola Perfecto Bueno ¿Querés empezar vos? ¿Empiezo yo? Sí Leí el ministerio de usted Y yo lo Le sigo Bien, bien, bien Acá en el tercer ministerio Vamos a contemplar La venida del Espíritu Santo Así que, bueno Arranca tranquilo Perfecto Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Danos hoy Perdón Perdón Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve Salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Amén Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Sagrado Muchísimos En vos confío Y todo lo espero Son de María Ser la salvación De la alma mía Y del mundo entero Muchas gracias Ale La verdad que fue A ustedes Seguimos Sigo conectado Muchísimas gracias Un besito Un besito Bien Y ahora Llegamos A un misterio Más Vamos a contemplar El cuarto misterio La asunción De María Al cielo Hola Buenas tardes Y buenas tardes Gris ¿Cómo estás? Buenas tardes Yo soy Griselda ¿Cómo estás? Todo bien ¿También? Sí Estaba cantando Una canción Y yo dije Bueno El ángel vino De los cielos Y justo Justo llegó ¿Cómo? Y justo llegó La conexión Sí Sí Se ve que estaba Llamando A los ángeles ¿Has visto? No, no, no Por algo pasa Así que bueno Justito te tocó Así que bueno Contame un poquito De dónde sos Yo soy de Corrientes De Mercedes Corrientes Y del chipá Y del Chamigo Chamiga En vez de amigo Se dice chamigo Sí Es verdad Yo tengo una amiga Correntina Que me decía Hola chamiga Y yo no entendía nada Cuando me decía chamiga Te estoy hablando Hace muchos años Y yo decía ¿Por qué me dices chamiga? Y claro Era algo que se decía Sí Así que bueno Que aprendí Bueno Yo quiero pedir Por todos los hombres Que están Me refiero a hombres ¿No? Hombre y mujer Que Están Haciendo ¿No? Porque los que hacen La guerra Son hombres y mujeres Sobre todo los hombres Para que Dios les ablande El corazón Y Y bueno Que no sea Que se termine Y Que todas Las oraciones Que estamos ahora No solamente nosotros Sino todo Todo el mundo Rezando por la paz Para que Dios Dios escuche Escuche Nuestro Nuestro clamor Y nuestro Nuestro pedido Amén 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 Yo quiero pedir Por Las mamás Que están Embarazadas Por aquellos Nenas Que tienen Que nacer Nenas y nenas Que van a nacer Para que Nascan Sanitos Fuertes Para que puedan Recibir El amor De una linda Familia Unida Por aquellos Niños Que no pudieron Nacer Para que Estén Como María En el cielo Y también Consuelo A esas mamás Y a esas Familias Bien ¿Empezás vos O empiezo yo? Empiezo yo Padre Estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Hacia en la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Madre de Dios Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Bendito es el fruto De tu vientre Y bendito es el fruto Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en ahora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. 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 Am por nosotros bueno, gracias por compartir muchísimas gracias y te agradezco de corazón con todos los que estamos rezando, ¿no? porque somos un montón un montón, sí, la verdad es que somos muchas y que agradezco también eso la conexión de cada uno de ustedes y por estar presente por supuesto, creo que cada vez somos más lo que les rezamos ahí a mamá y que queremos en este mes del rosario estar con ella, así que agradecidos y más por esta misión hermosa que nos toca a los misioneros de rezar todos los días para que pueda llegar el rosario a cada uno de ustedes Dios te bendiga a vos también te mando un beso gigante gigante, gigante nos vemos, chau chau adiós bueno ahora vamos a ir al último misterio un beso gigante Hola Fede ¿Cómo andás? ¿Cómo andás Fede? ¿Todo bien? Muy bien, contento porque nos podemos conectar por medio de Misioneros Digitales y qué más lindo rezar el rosario juntos La verdad que sí, bueno Fede ya lo recontra mil conocen Fede es de Misioneros Digitales él es de San Juan así que ahí juntitos Tucumán y San Juan a la distancia y bueno es un misionero muy querido así que me alegro en el corazón que podamos compartir esto y te propongo algo Fede ya que estás conectado y llevas tantos años en Misioneros Digitales ¿Te animás a guiarlo? Invitamos a otra persona ¿Qué te animás? A ver, invitamos a otra persona y entonces todo lo que resta te encargas vos A ver, veamos Bueno, vamos a ver el misterio Bien, ahí conectamos a otra personita para que lo haga con vos hay muchas personas que te conocen que veo que te están saludando así que acá estamos a ver, a ver, a ver quién está por el otro lado Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes a los dos ¿Cómo les va? Gracias por la invitación Gracias Por favor, un placer Ahora Fede se va a encargar de guiar este rosario con vos van a poder él va a guiar vos vas a seguirlo yo voy a estar acá expectante y leyendo cada intención y le dejo todo a mi amigo que él continúa Gracias Bueno, anuncios por favor el misterio Yo listo quinto misterio la coronación de María como reina y señora de todo lo creado adelante amigo Bueno en este misterio vamos a pedir por cada misionero digital por cada corazón de uno de ellos por quien tramite en este momento el rosario sí, por cariño su corazón su familia su hijo por el corazón de su nombre me dijo María María Inés y que bueno que sea ella para que vaya guiando en este misterio Bueno muchas gracias pido por todas las peticiones de los misioneros que están conectados y quienes también no pudieron estarlo que tienen sus intenciones y bueno en este mes de la Virgen comenzamos diciendo Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén pedimos por aquellos que están cumpliendo una pena en ya sea de justicia o una pena espiritual amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén pedimos por las mamás que están esperando un bebé Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén pedimos por aquellos que están internados en un hospital amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén pedimos por las vacaciones sacerdotales y religiosas amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén pedimos por los matrimonios amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén pedimos por aquellas abuelas que están que no pueden ver a sus nietos amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén pedimos por quienes cuidan la seguridad del ciudadano los policías amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores